¿Qué te pasa? ¡No quiero correr! ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Qué estás tratando de hacerme? ¿Acaso estás loco? ¡Que te pasa! ¡Que te pasa! ¡Head out on the highway! ¡Que te pasa! ¡Que te pasa! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos al mundo en un amable! ¡File todas las armas que te ponen! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!